hola 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 soy padre adam aquí vine a visitar a mi tío juanito que está aquí solito en su casa porque se le murió su perrito que estaba con él bruno como falleció bruno pues un amigo de mi tío aquí de la casa de los marranos que ustedes ya conocen de los vídeos anteriores que están en el youtube que yo grabado aquí en su casa bruno fue atropellado por un amigo que llegó aquí a visitar a mi tío y atropelló a bruno lo mató y se quedó solo porque mi tía trabaja en alemania aquí estoy aquí está mi tío y miren ustedes aquí está la foto de bruno hay una foto acá miren cuando era chiquito y ahorita voy a ir yo a mostrarles a ustedes afuera tengo la gorra puesta porque tengo la gorra puesta porque es está súper y frío aquí en polonia está súper frío está como a 5 centígrados estamos hablando de unos 40 y algo de fahrenheit aquí en polonia los pájaros están cantando porque es mayo pero miren ustedes aquí está la sepultura de bruno miren para que vean aquí está enterrado hasta le puso una placa una veladora flores para él era su mejor amigo estaba llorando mi tío ahorita dice que pues se siente súper solo y que ese amigo cuando le mató su perro le dijo porque estás llorando era no más un perro y mi tío le dice bueno para ti a lo mejor era solamente un perro para mí era mi mejor amigo porque mi tío se quedó solito acá en la casa mi tía lo dejó y bueno no lo dejó para siempre nomás lo dejó para trabajar en alemania y él está solito ya sus hijas se fueron y está nomás él aquí en la casa y ya bruno era su compañero iban a cazar hay vídeos en el youtube de esta casa porque mi tío es un cazador por eso esta casa se llama la casa de los marranos porque el casa marranos hace salchicha quieren ustedes que les suba yo la receta de mi tío haciendo salchicha no puedo hacer el en vivo aquí de esta casa porque el internet está súper rascuache aquí aquí acá pero esto me da mucha tristeza por eso lo vine a visitar y lo voy a seguir visitando re mucho yo a mi tío porque se quedó solito dice que se siente súper solo ahorita que no tiene a bruno que bruno era su compañero y el comentario de este supuesto amigo que le mató su perro aquí es donde se quedaba bruno ok muchas veces ok y el comentario de este supuesto amigo porque estás llorando era nomás un perro pero era su mejor amigo de mi tío de mi tío su compañero por eso las caridades católicas en las vegas cuando llevan la comida algo que llaman meals and wheels para los ancianos hay un programa que le llevan su cena o su almuerzo todos los días para los ancianos también les llevan la comida a sus mascotas ¿por qué? porque los ancianos quitaban parte de su comida y se lo daban a sus mascotas ¿cuántos fueron salvados durante la pandemia por sus gatos o por sus perritos? es muy bueno tener una mascota mi tío obviamente está pasando por una depresión y él me dijo bruno era mi razón de levantarme en la mañana ¿estás deprimido? agárrate una mascota un perrito un gato te va a dar la razón por la cual te vas a levantar pero mejor que un perro o un gato agárrate una persona búscate compañía necesitamos tener compañía en la vida porque la soledad mata la soledad es el infierno suscríbanse a mi youtube todos fr adam cotas videos donde hay muchos videos que no vas a encontrar en facebook y síganme en mi única página oficial del facebook adam cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul hello hello